Brian Rodríguez tiene pie y medio fuera de América. Gibran Arach nos reveló que hay ofertas por el jugador en el extranjero, pero nada se ha cerrado. El mediocampista Brian Rodríguez está cerca de ser la primera baja, además de Miguel Layún, en el plantel del Club América en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Acorde con Gibran Arach, reportero de TUDN, Rodríguez es quien está prácticamente fuera del equipo de Coapa, todo mientras los focos estaban con elementos como Sebastián Cáceres y Álfaro Fidalgo como potenciales candidatos a irse del equipo que dirige André Jardine. Además, todo parece indicar que el jugador uruguayo se irá vendido de los azul crema. Su condición física está al 100% después de que sufriera una lesión en la rodilla el pasado apertura 2023. Brian Rodríguez tenía interés de equipos como Peñarol desde verano pasado, por lo que desde entonces sonaba fuerte para dejar al Club América. De esta forma, y en caso de concretarse la salida de Brian Rodríguez, América liberaría una plaza de extranjero para sumar refuerzo no formado en México para el presente certamen. La situación de Sebastián Cáceres y Álvaro Fidalgo con América. América puede tener más bajas con Sebastián Cáceres y Álvaro Fidalgo. En el caso del primero, Marcelo Bielsa, director técnico de la selección de Uruguay, le solicitó ir a jugar al viejo continente. En el caso del español, todavía no hay una oferta formal, aunque las águilas están a la espera de recibir una propuesta. Su cláusula ronda alrededor de los 15 millones de euros y, acorde con Gibran Arach, Fidalgo tiene la intención de volver a Europa. Se está a la espera de movimientos en el plantel de Coapa, si bien el cupo de extranjeros se reducirá para el próximo torneo Apertura 2024. Gracias por ver el video.